Cabeza de Coco interpretado por Rob Pinkston. William Robert Pinkston Ford es un actor estadounidense. Nació el 30 de enero de 1988 en Irlanda, Georgia, Estados Unidos. Susie interpretada por Christian Serratos. Christian Maurice Serratos es una actriz estadounidense. Nació el 21 de septiembre de 1990 en Pasadena, California, Estados Unidos. Cookie interpretado por Daniel Cutters Lee. Daniel Cutters Lee es un actor, comediante y rapero estadounidense. Nació el 17 de mayo de 1991 en Jackson, Mississippi, Estados Unidos. Ned interpretado por Devon Werkheiser. Devon Joseph Werkheiser es un actor y músico estadounidense. Nació el 8 de marzo de 1991 en Irlanda, Georgia, Estados Unidos. Mose interpretada por Lindsay Shaw. Lindsay Shaw es una actriz estadounidense. Nació el 10 de mayo de 1989 en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos. Missy Minnie interpretada por Carly Casey. Carly Casey es una actriz y directora estadounidense. Nació el 16 de octubre de 1990 en California, Estados Unidos. Vanessa interpretada por Logan Brunen. Logan Lores Brunen es una actriz estadounidense. Nació el 9 de junio de 1989 en Irlanda, Georgia, Estados Unidos. Scoop interpretado por Vincent Martelly. Vincent Michael Martella es un actor estadounidense. Nació el 15 de octubre de 1992 en Rochester, Nueva York, Estados Unidos. De Palacina de Saos. Algo de combo. Patro. Patro. Patro.